Con el patrocinio de Singlas, Poder Desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, mi saludo de siempre, aquí estoy relajado, estoy solo, voy a cocinar algo rico, mire como estoy aquí, todo chipichurri se diría, aquí relajadito, tengo todo listo, tengo mi mesa en plan lista, aquí estoy esperándola a ustedes para que nos pongamos a cocinar, hoy día voy a hacer un arrocito, siempre hablamos del arroz, tenemos el arroz, ¿cuál arroz es? Grítenlo, grítenlo, arroz excelso el sol, rico, rendidor, blanquito, el mejor arroz de acá de Barranca Bermeja. Vamos a hacer un arrocito, aquí se llamaría como atollado, ¿no? Un arrocito atollado, yo le voy a poner un arrocito a la valenciana, un estilo a la valenciana, no le voy a agregar ni pescado ni marisco, lo vamos a hacer con tres tipos de carne, rico nos va a quedar. Y vamos a, sí, este sería como un almuercito para, al otro día de Navidad, con la familia, puede ser, un almuerzo, o al otro día de año nuevo, porque la familia siempre, sobre todo esa familia que se reúne en la cajita de los papás, en la cajita grande, se quedan hasta el otro día. El año nuevo es, el Navidad es sábado, ¿cierto? Y entonces nos queda el domingo, ¿y qué vamos a hacer el domingo? ¿Qué vamos a hacer todos ricos? O hacen ese rico sancocho que siempre hacen, o un asadito, o un arroz, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque a lo mejor el sancocho va a ser el día anterior. ¿Qué es lo que se come aquí normalmente para la Navidad, amigo Beto, en la cena de Navidad? Sancochito, en la noche, en la noche es el sancocho. Buñuelito. Ah, sí, yo hice natilla y buñuelo en el programa de la mañana, de los amiguitos de la mañana, hicimos una rica natilla, me quedó deliciosa. Nosotros, yo lo que explicaba ese día, nosotros no comemos esas cosas en Chile, no preparamos natilla, no preparamos buñuelo. Bueno, las aprendí a hacer acá, me quedaron ricas, y aquí mi amigo está preparándome todo para que se vea todo bonito. Tengo hartos ingredientes, quiero que vean la lista de ingredientes. ¿Dónde los compramos? ¿Dónde podemos conseguir estas cositas? Lo que es verdurita, fresca, vayan a Torcoroma, vayan donde mis amigos de Torcoroma, ahí tienen de todo rico. Oiga, y la atención súper linda, la gente ahí le rebusca, le ajusta precios, y está siempre pendiente de lo que quiera para su almuercito. Y en La Paz, en La Paz, pueden encontrar el arrocito, el arrocito Excelso el Sol, o lo pueden ir a comprar allá mismo. Aceite, que vamos a ocupar, que tenemos aquí choricitos también, podemos encontrar ahí en Distribuidora La Paz, para preparar este rico plato, a la hora que ustedes quieran. Es una forma diferente, aquí se come harto arroz, pero siempre el arrocito va solito, va blanco, acompañando otras cosas. Ahora, vamos a mezclar todo junto, en una pura olla, y vamos a preparar un rico arroz tipo valenciana. Vean los ingredientes y nos vamos a cocinar este rico plato. Arroz tipo valenciano Ingredientes 2 tazas de arroz Excelso del Sol 1.5 libra de pulpa de cerdo 1 pechuga de pollo 3 chorizos 1 pimentón grande 2 zanahorias medianas 1 taza de arvejas 1 cebolla 4 tazas de caldo de pollo 1 cucharada de azafrán Sal, aceite, pimienta, orégano Listo, entonces comenzamos. Traje mi sartén regalón. Está lindo, pero ¿qué tiene? La gracia de este sartén es que tiene la forma como de una paellera. Es de fiorro macizo y hondito, entonces me queda pero perfecto para este plato. No, es el más lindo del mundo, pero leal como él solo. Como todos los feos, leales, como yo. ¿Ven? Es más puntual que novio feo. Listo. Vamos a agregar un poquito de aceite. Vamos a hacerlo paso a paso. Hay muchas formas. Agregar todo junto. Sí, vamos a hacerlo por partecitas. Vamos a agregar aceite y vamos a saltear el cerdito, el pollo y el chorizo. Que nos quede bien salteadito. Vamos a sacar una cucharita por acá. Que nos quede salteadito. Y le vamos a agregar algunos condimentos. Ahí vamos a ir salteando esto rico. El cerdo. Yo compro una pulpita de cerdo. Recuerden siempre lo que les digo. No quiero ser majadero, pero el cerdo y esas cositas, comprenla siempre en lugar autorizado. No, no, no estoy diciendo que en algún otro lugarcito no sean malintencionados ni nada por el estilo, pero es peligroso. Listo. Este fueguito me está dando un problema ahí. Vamos a saltear entonces el cerdito. Que nos quede bien salteadito. Y vamos a saltear el pollo también junto con el cerdito. Y, y, una vez que esto ya se esté dorando, le vamos a agregar el choricito. Entonces, luego de hacer este proceso, vamos a reservar nuestras carnecitas. Y vamos a saltear aquí un poquito las verduras que tenemos. Con la cebollita. Le vamos a agregar el caldito, le vamos a agregar nuevamente la carne. Y luego el arroz. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Entonces, para que esto, como les decía, para preparar, comer un arrocito diferente, atolladito, creo que yo no he comido arroz atollado aquí. Nadie me ha invitado a comer un arroz atollado. A ver si alguna de mis seguidoras de la televisión me invita a comer un arroz atollado. Porque quiero ver cómo se hace, cómo he comido arroz de pollo, he comido acá, ese tipo, pero arroz atollado no. No he comido. No he tenido el placer de comerme un arroz atollado. Ven cómo se está dorando aquí los trocitos de carne, los trocitos de pollo. Los vamos a orar bien. Una vez que ya estén tomando colorcito, le vamos a agregar entonces el choricito. Miren que está quedando bonito. Aquí con trocitos pequeños. Ahora que veo los trocitos pequeños, me estaba acordando con mi chiquitina, con mi asistente de producción de un chistecito. Eso, de eso, cuando uno va a un restaurante elegante, usted viste cuando uno va a un restaurante elegante y le cobran una barbaridad por un plato y le ponen así un plato y una porcioncita así pequeña, pero pequeñita. Entonces, va un tipo y ve su tremendo plato y con las porciones pequeñitas, listo, se lo comió. Y de repente viene el garzón, el mesero le dice, señor, veo que ya se comió todo. ¿Y cómo encontró la carne? Y le dice, sí, aquí, levanté la papa y ahí estaba. Ah, no, qué malo, qué malo, chistecito. Están pedacitos de chiquitito de carne que... ¿Han visto cuando van a un restaurante así elegante y le ponen así un plato? Resulta que el juego de los platos, hay algunos especialistas que dicen que es conveniente, por ejemplo, cuando uno está en proceso de hacer una dieta, es conveniente jugar con los platos también. O sea, si van a comer menos, pónganle un plato pequeñito, pequeño, para que entonces el plato se vea más lleno y haga la ilusión, la idea de que comió bastante. ¿Sí? Al revés, si quieren engordar a los niños, por ejemplo, que los quieren engordar un poquito, hagan el efecto al revés. Pongan un plato grande y le ponen comita. Entonces se va a ver menos comida en un plato más grande. También sirve un poquito eso en la parte psicológica, ustedes saben que es fundamental. Hay uno que se pone en cualquier plato, le da lo mismo, pero el plato que sea. ¿Cierto? Da lo mismo, voy a decir, anda buscando un plato para... Anda buscando un plato, no, pero es que es importante el plato. O sea, ahí va el amor, la atención, ¿cierto? No, cualquier plato. A mí lo que no me gustaba mucho de allá, a mí me invitaron en dos oportunidades, me invitaron a la fiesta de Navidad, de fin de año aquí en Colombia. También me costó un poquito acostumbrarme, uno cuando, por lo menos en el caso mío, tampoco voy a generalizar todo, pero normalmente la idea de una cena navideña, la idea de una cena de año nuevo, es una bonita preparación. Viene el ahoradito, una mesa bien puesta, con sus centros de mesa, su ensaladita, sus pancitos, los condimentos necesarios. Y bueno, ahí viene la cena. Entonces aquí no, aquí era como un poquito diferente. Primero que nada, lo primero que vi en dos de las partes que me invitaron es que compraron una cena preparada, fría. Me compraron de esos como capones rellenos, pollos rellenos, ya eso ya como que me... No es que esté desagradeciendo, pero entonces no había una preparación. Y una ensalada fría, en platitos plásticos, o de copo, o plástico. Y con tenedores de copo, entonces me pareció tan diferente. Claro, como que no nos repusieron mayor atención. Claro, a veces porque también... Pero eso es como decir, es para tener menos trabajo, porque al final de cuentas después se recoge todo y se bota. Finalmente estamos contaminando, hay poquito cariño en lo que es atención. Porque la atención de la familia que me recibió, muy cariñosa, muy linda. Listo, aquí le agregamos entonces choricito. El choricito siempre está cocido, así que vamos a darle una... Vamos a calentarlo un poquito solamente. Yo aquí entretenido conversando con ustedes y cocinando. ¿Ven? Esto ya está listo. Ya tomó colorcito. Le vamos a agregar ahora un poquito de sal. Le vamos a agregar sal. Después vamos a rectificar al final todo lo que es de sabores, todo lo que es sal. Le vamos a agregar comino. Pimienta. Y le vamos a agregar un poquito de azafrán y cúrcuma. Yo tengo aquí una mezcla de azafrán y cúrcuma. Pero vamos a mezclar todo. Normalmente esto deberíamos hacerlo en diferentes pasos. A mí me gusta hacerlo aquí para que la carnecita se me impregne de este rico sabor. De estos ricos condimentos. Esto lo podemos echar en cualquier momento antes del arroz también. Pero a mí me gusta aquí para que mi carnecita que yo voy a reservar ahora, ¿cierto? Vaya tomando los saborcitos de... Mire que quedan bonitos. Vaya tomando los saborcitos de estos condimentos, de estos aliños. Lo vamos a reservar. Lo vamos a reservar. Vamos a sacar esto de aquí y vamos a preparar en el mismo sartén. Vamos ahora a saltear un poquito la verdura. Pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de la primera pausa de nuestro auspiciador. Un saludito a nuestros auspiciadores, como dicen por ahí los de la televisión. Yo no sé eso. Y volvemos entonces, ¿cierto? Vamos a dejar esto aquí. Lo vamos a reservar. Y los espero para ver cómo vamos a preparar la verdura. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros. Todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963. Barrio Torcoroma. Que la paz brille en esta bella época de Navidad. Y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se apague en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermuda! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo quiero, año de felicidad! Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermuda. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. ¡Mmm! Están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Y volvemos entonces a cocinar. Mire, voy a pelar el tomatito. Lo estoy... ¿Se acuerdan que les expliqué? Cuando quiero pelarlo, sacarle solo la cascarita, lo vamos a calentar aquí en el fueguito. Suelta la cascarita fácil. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el tomatito va a ir cocinadito junto con nuestras verduras. Entonces, es fácil. Cuando queremos una ensaladita, no, porque entonces estamos cociendo un poquito el tomate y no es lo mismo. Es como lo quiero peladito y así quiero recuperar bastante el tomatito. Lo caliento, suelta la cascarita y lo voy a pelar con más facilidad. Aquí lo tengo. Ya está saltando, ¿ves? Mira cómo se ve ahí clarito cómo suelta la cascarita solo. ¿Ven? Listo. Y aquí vamos a poner nuestra sartén y vamos a soncuchar. Mire, lo que les quería mostrar, yo ya lo he hecho antes, pero... ¿Ven? Mire que sale facilito. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no quiero la cascarita del tomate en este plato porque me va a dar acidez, me va a molestar, le va a quitar estilo a mi plato. Ahí está listo. Entonces le dejamos un poquito que se enfríe, luego lo picamos, le voy a sacar las pepitas también y listo. Vamos aquí a sofreír en el mismo sarténcito, en este regalón que tengo aquí, en el mismito. Cebolla. Un poquito de cebolla. Una vez que está transparente, como ya tengo calentito todo esto acá, se me transparentó rápidamente, ¿cierto? En el mismito. Le agregamos... Aquí tengo una mezclita de pimentón y zanahorita picadita. Esto va a quedar rico. Listo. Miren. Sofreímos bien. Perfecto. Ahí estamos. Sofreímos las cebollitas, sofreímos las verduritas. Vamos a agregarle en este momento... ...unas dos tacitas de caldito de pollo. Si no tenemos, agüita con un caldito de esos cubitos de carne o cubitos de caldito de pollo que venden. O agüita, igual va a quedar rico, no hay problema por eso. Rehogamos aquí. Y agregamos la carne que teníamos sofrita. Vamos a agregar ahí las carnecitas que teníamos ahí. Tenemos las emberranitas. Vamos a agregar un poquito de tomatito que tengo aquí. No me gusta agregarle mucho. Un poquito. Vamos a sacarle las pepitas para que no se nos ponga un poquito ácido. Pero está rico, ¿ven? Las pepitas. La carnecita la aprovechamos bien. Le agregamos un poquito de tomatito. Picadito, bien chiquitito. En este momento. Con poquito. No me gusta mucho tomate. Se nos invade ahí. Suficiente. Vamos a esperar que suelte el hirvor. Una vez que se ponga a hervir, le vamos a agregar entonces nuestro arroz. Que lo tengo ahí. Excel, sol, sol. Excel, sol, sol. ¿No he escuchado el comercial? Esa es mi voz. Canto yo. Lo que más es que está un poquito arreglada. No, mentira. Yo no canto. Canto en la ducha, como decían. ¿Será verdad que uno canta en la ducha? Yo nunca canto en la ducha. ¿Ustedes cantan en la ducha, chiquillos, no? No. Yo no canto en la ducha. Lo que menos hago es cantar. Ah, me acordé de ese chiste. Este ya es un poquito más subió tono. Y lo escuché. Se lo voy a copiar a alguien que lo escuché de la radio, la verdad. Venía en el auto y venía escuchando la radio y me dio mucha gracia. El chiste decía que la señora estaba llorando porque la amiga, su mejor amiga, se estaba separando porque el esposo la había sido infiel. Entonces ella le dice a su marido, le dice, mi amor, usted nunca se ha acostado con otra mujer. O sea, usted nunca ha dormido con otra mujer, ¿verdad? Y el tipo le caminan y dice, no, mi amor, jamás he dormido con otra mujer. ¿Me jura que nunca he dormido con otra mujer? No, yo jamás, jamás he dormido con otra mujer. Porque cuando me he acostado con otra mujer, lo que menos hago es dormir. Ah, qué malo. Ah, qué malo. Me hace un chiste malo. Bueno, hoy día el día los chistes malos. Estamos a las puertas de Navidad y ya se me están acabando todos los chistes. Se me están acabando todos los chistes. Y el de la viejita, otro chiste. El puro chiste. Hoy día ando chacotero, hoy día jueves. Quedo es quincena. Uh, ya. Listo. Por eso. Miren cómo está quedando rico. Es que esto me da tiempo para explicarlo. Miren cómo queda rico. ¿Cómo se ve? ¿Se ve rico esto, no? La chiquitina me dice que sí, ni siquiera ve. ¿Tiene una gana? Chiquitina no hay quincena entonces. Listo. Ahí, miren. Vamos a probar. Que la venía, iban a ir a una fiesta los viejitos. 60 años y cumplían como 60 años de matrimonio. Entonces los hijos le armaron una fiesta para acelerar los 60 años de matrimonio. Y le dije, le dije, vamos a hacer una fiesta ahí. Frase. Para que sea linda para ustedes. Listo. Y entonces están en el dormitorio y de repente la viejita sale del baño desnuda. Toda desnuda la viejita de 80 y tantos años desnuda así. Y el viejito la quedaba bien y dice, ¿y eso? Y eso le dice, voy a ir disfrazada de Eva, le dijo. Y el viejito la quedaba bien y dice, ¿y por qué no le pego una planchadita? Nadie. Ya. A esto le falta sal. Pero tiene un sabor, ni se los cuento. Sáquenlo. Chiquitita, no te voy a contar más chistes. A mi amigo otro tampoco. Mi amigo parece que es cristiano porque no le gusta ningún chiste mío. Miren cómo está de rico esto. Listo. Esto ya se puso a hervir en este preciso momento. En este instante. Ta, 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 tan. Hace la entrada nuestra actor principal, arroz de salsa al sol. Salsa al sol. Como es que salsa al sol. Miren. Aquí vamos a agregar el arroz. Miren qué rico. Raro. ¿Se me parece raro a ustedes? ¿Les parece raro? No, esto, pero lo vamos a agregar ahí. Vamos a revolver suavemente. Suavemente. ¿Me acordáis? Un amigo invitado que siempre cuando pone sus comentarios en Facebook le dicen suavemente. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Esperemos que hierve un poquito. Y sabe que nos falta en este momento también, a último momentito, nuestras ricas alberjitas que le van a dar un saborcito a esto maravilloso. Encimita aquí. Vamos a hacer un arrocito tipo valenciano. Tipo valenciano, ¿cierto? Tengo todo desordenado. Vamos a dejar ahí. Miren. Y lo vamos a dejar tapadito. Y que se cocine lentamente. Yo creo que aquí hay unos 15 minutitos. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos, de 20 minutos máximo. No, mentira. Vamos a hacer la magia de la televisión. Nos vamos a ir a la pausita cortita. Y a la vuelta, entonces, vamos a tener esto ya a punto de servir. ¿Qué les parece? Darles los últimos datos que me voy acordando de las ramitas que tengan algún problema. Necesitan alguna limpieza, una limpieza dental, un blanqueamiento, algún tratamiento odontológico, especializado. Vayan donde los profesionales a que le hagan un trabajo bien hecho, a buen precio y con garantía total. ¿Dónde? Donde nuestros amigos de Implantarte, a quienes van a regalar en las 60, la van a atender de lujo. No se van a arrepentir. Entonces, nos vamos a la pausa y volvemos. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermena. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero algo de felicidad. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Llamas a tu familia porque las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Hemos terminado, ya el arrocito está rico ahí, ya tengo una fila aquí, haciendo fila para el arrocito, voy a usar mi producto estrella, uno de mis productos estrella del programa, que me ha acompañado todo el año, sin gras, biodegradable, un sodio de aroma a limón, no contamina el medio ambiente, deja la cocina impecable, fabricado por manos barranqueñas, pero espectacular, voy a guardarlo aquí, mire cómo queda mi cocina, listo, terminamos. Entonces, vamos a servir nuestro arrocito, vamos a servir el arrocito, voy a hacer un timbalito, siempre me gusta poner los timbalitos, un platito bonito ahí para darle elegancia, el que tengamos en todo caso, y si es de plástico, como les contaba, bueno, de plástico, pero siempre es bueno, además con esto, al final de cuentas nos sale más económico tener unos platitos porque vamos a estar lavándolos y esto es un poquito más de trabajo, pero no estamos perdiendo tanto material, no estamos contaminando además, recuerden que todos esos productos contaminan el medio ambiente, mire cómo nos quedó nuestro arrocito, vamos a hacer un timbalito al medio y aquí lo podemos acompañar, ahí verán ustedes, aquí se puede acompañar con unos ricos patacones, se puede acompañar con, ¿cómo se llama esto? Con palta, guacamole, con papita, no, no le ponga papita, no le ponga papita, póngale una ensaladita, por ejemplo, ¿cierto? Tomatito, póngale, no papita, no, es que estamos mezclando ahí, claro, le voy a dejar toda la gracia al platito, mire cómo está de bonito, el glamour al plato, le voy a poner papas a la francesa, a la chiquitita, oye, a todo le ponen papas a la francesa, no, pero bueno, si quieren papita a la francesa también, ya, listo, pero yo creo que tiene que ser algo más light para darle una, claro, y le vamos a poner encima, ya tengo el timbalito bien armado y aquí encima le vamos a poner un adorno de puras carnecitas para que se vea bonito y se vea, pero espectacularmente rico, le vamos a poner unos choricitos, le vamos a poner unos pedacitos de carne, de pollo, puras carnescitas aquí encima para darle un toquecito, mire, ¿sí? Puro pedacito de carne, para que crean que es pura carne, no mentira, ahí y le vamos a poner una albergita verde ahí para que, claro, le van a decir voy a terminar mañana sirviendo los platos, pero es para mostrarle a ustedes lo lindo que queda, ahí, y una albergita, listo, sacamos nuestro plato, vamos a limpiarlo, vamos a sacar un pañito limpio, siempre intentando, ¿cierto?, la mejor presentación para nuestros invitados, vamos a limpiar un poquito el plato, y ahí después a ustedes le acomodan, si gustan, una ensaladita, a mí me gusta la ensaladita a la mesa, poner un centro de mesa, uno de estos días les voy a hacer una ensaladita de mesa, vamos, ¿cómo va a poner una ensaladita al centro de la mesa? Sacamos nuestro timbal, nuestro arrocito, mire cómo queda de rico, aquí me queda una porción para mí y esta para los niños de acá de Enlace Televisión, ¿qué les parece? Ahí está nuestro plato de día, un arrocito al estilo valencián, de una manera, hay mil maneras de hacerlo, ustedes lo pueden preparar tomando en consideración un poquito lo que yo les dije, yo no vengo aquí a inventar nada, sino a darles alternativas de cómo hacer un rico plato, una forma diferente y rico al fin de semana, entonces, los espero mañana en un nuevo capítulo de este lindo programa A País de Bogotá, ¡hasta mañana!